El día de hoy vamos a cubrir a Wilbur en las noticias, bienvenidos. El periodista que se declaró opositor, Francisco Valencia, quien es director de CoLatino, pronostica que en el país no habrá mejoras en la economía. Así lo dio, a conocer en una entrevista, a pesar de ser palpables por toda la población salvadoreña, los grandes cambios en dicha materia económica. El país no va a tener mejoras económicas, es difícil que haga el milagro económico. Sin lugar a dudas, la oposición se hace en los que no ven los grandes cambios, solo por llevarle la contraria al presidente o simplemente por tener de que hablar en contra de él. Además, dijo Francisco Valencia, que en El Salvador, Nayib Bukele no ha solucionado el problema de la inseguridad porque el erradicar a las pandillas ha traído daños colaterales. ¿Estás bien, pendejo? ¡Bien, pendejo! Es verdad, Bukele ha solventado, entre comillas, el problema de la seguridad. Y digo, entre comillas, por los daños colaterales que ha causado eso. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. En otras palabras, los daños colaterales a los cuales esta persona se refiere son el tener ahora un país en el cual se puede caminar libremente, a cualquier hora del día y en cualquier lugar sin temor a la delincuencia. Pero el pueblo sabe que lo que en verdad les duele es que les hayan quitado el negocio, que tenían de vivir de la delincuencia. Ahora veamos lo que dijo el presidente Nayib Bukele de El Salvador al respecto y sin lugar a dudas, le cerró la boca, dándole su pan con chumpe, ya que el presidente Bukele dijo que, nuestra próxima meta es que el mundo vea a El Salvador más por su milagro económico que por su milagro en seguridad. Tomará algunos años, pero estamos en el camino correcto. Gracias a Dios. Ahí tienen ahora díganme ustedes qué piensan de estas palabras del presidente Bukele, en las cuales deja, en claro que lo que el gran trabajo que ya se hizo de acabar con la delincuencia, no será nada comparado, al milagro económico que tendrá nuestro país, aunque este tomará algunos años en completarse. Muy bien, hasta acá con este segmento informativo, bendiciones para todos, nos vemos en otro video.